Tomen sus palos de golf, su caddy y prepárense para un hoyo en uno, porque esta noche viene a divertirse el hormiguero, Lorena Ochoa. Ese es tu público, Lorena, por poder acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Permíteme, Lorena, por favor. Gracias. No me voy a quitar la silla. Oye, qué honor tenerte aquí, Lorena. Eres la máxima deportista en México. La verdad es un honor tenerte. A los 25 años ya eres la número uno del mundo. Sí. ¿Cómo fue eso? No me digas que me asusta. Sí, ¿cómo fue? ¿No te asustó? Fíjate que la verdad de las cosas es que mi carrera sí fue un poquito como deben de ser las cosas, en el sentido de que jugué a golf acá en México, jugué a torneos a nivel internacional, fui a la Universidad de Estados Unidos, que era un paso importante para después convertirme en profesional, y le batallé casi tres añitos en poder sentirme cómoda y empezar a ganar torneos. A los 25, el golf es un deporte que lo arrancas de muy chiquita, entonces a los 25 fue como el momento perfecto para mí, y pues muy agradecida. Una carrera de verdad de, no sé, sobre todo mucho orgullo, digo, de ser mexicana, me encanta ser mexicana, el apoyo a todos los mexicanos. A nosotros nos encanta que seas mexicana también. Gracias, pero al haber llegado, pues sí, un sueño hecho realidad. Pero, por ejemplo, a los 25 años, si ya eres la número uno del mundo, ¿no te entra el miedo como de qué? Ahora, ¿de aquí a dónde? Bueno, las cosas no son por casualidad, yo así lo pienso, me preparé muy bien en todas las etapas de mi vida, y también tenía muy claro qué es lo que quería hacer, cuántos años quería jugar. Por supuesto que me siento sumamente, digo, muy afortunada y agradecida, pues con la vida, con Dios, con todas esas personas que han estado a mi lado. Yo creo que en el momento que dijeron, bueno, ya lo han hecho al número uno del mundo, fue cuando las cosas empezaron a ser, pues una locura, ¿no? De tanta tensión, tanto trabajo, compromisos, torneos en diferentes partes del mundo. Pero estaba preparada, le eché todas las ganas, nunca, nunca perdí el foco de que lo más importante era descansar, jugar bien, descansar, jugar bien, ganar torneos. Lo disfruté muchísimo, y ahora pues ya estoy en esta etapa de mi vida también disfrutándolo mucho. Oye, del retiro vamos a hablar más adelante, ¿qué es un retiro porque estás más activa que nunca me atrevería a decirlo? Sí, fíjate que es algo chistoso, por supuesto que el retiro dentro de la parte profesional fue muy claro para mí que lo tenía que dejar en ese momento. Hoy me siento más segura todavía de esa decisión, y lo vuelvo a decir, fue el mejor momento para tomar esa decisión. Y hoy en día, sí estoy activa, muy activa, me gusta, soy una mujer activa, entonces por lo tanto doy conferencias, doy exhibiciones, no solamente aquí en México, en diferentes partes del mundo. Juego uno o dos días de exhibición, me encanta estar con niños, me encanta ayudar a los niños a que jueguen golf. Estoy practicando poquito, todavía no mucho, porque tengo una niña de nueve meses, ya tengo dos hijos, Pedro y Julia, entonces ha sido una aventura, la verdad es que creo que más difícil jugar golf que ganar torneos. Es ser mamá. Pero me gusta estar activa, sí. Oye, tú tienes una carrera de éxitos desde, bueno, de toda la vida, se puede decir. ¿Habrá influido aquel doctor que te dio unas muñecas mágicas? Por supuesto. A ver, cuéntanos, por favor. El doctor Salas, le mando un saludo, digo, a toda su familia. Fíjate que algo chistoso, cuando tenía cinco años, en una fiesta de Daniela, mi hermana, en Tapalpa, me caí de una casita de árbol que teníamos, me fracturé las dos muñecas, sobre todo una fractura más complicada que la otra, pero gracias a Dios me recuperé muy bien. Cuando me recuperé, empecé a jugar golf inmediatamente, acompañando a mi papá al campo de golf a mis hermanos, me empezó a gustar, le empecé a pegar, y no me queda más que decir que me puso manos biónicas. Sí. Yo creo que, digo, así sucedió para mí, creo que fue una suerte, ¿no? Entonces, por ahí siempre le digo a mi doctor que me puso manos biónicas. Diría a mi mamá, esas son biocidencias. Sí. Biocidencias que te hayan fracturado las dos muñecas y que te haya puesto muñecas de la suerte, muñecas mágicas. Hoy, aquí en El Hormiguero, mi querida Lorena, vamos a recordar y a revivir... ¿El trancazo? Ese momento en el que tú estabas vendada, me dijeron que desde los... Sí, prácticamente, los dedos casi. La última falange hasta el hombro, ¿no? Exacto, exacto. Por favor, que pase protección civil. Yo creo que iban a pasar una foto. No, no, no. Ay, cole, ¿de paro? Sí, aquí cuando te dije que lo íbamos a revivir, era literal, ¿eh? No se puede comer, ¿eh? Ni se puede tomar agua. Aquí de eso se va a tratar. Los dos vamos a estar inmovilizados. Ok. De los brazos. No tienes ya los corajes que hacían. Y vamos, los corajes, imagínate si te quieres rascar. Intenta comer. Te queda como de brazo de tiranosabrio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para saciar la sed, Lorena, es juntar cuatro popotes en hilo y tomar el agua que tenemos aquí. El primero que logre que el agua baje de la marca será el ganador. Ok. Ahorita que me está vendiendo... Pero ¿por qué dices cuatro popotes? ¿A cómo le vamos a hacer? Sí, con cuatro popotes. Aquí vamos a poner uno sobre el otro. Así ya sabes. Ah, va a estar largo el... El popote. El popote. ¿Estás lista, Lorena? ¿Cada quien hace el suyo? Cada quien hace el suyo. Vengan esos diez. ¿Y el pie? ¿Eso? ¿Lista? O sea, cada quien tiene que hacer su... Cada quien tiene que hacer sus popotes largos. Es una competencia entre tú y yo. Oye, pero a ver, más de una cosa. ¿Esta marca a la amarillita? Sí, a la marca a la amarillita. El que logre bajar antes de la marca amarilla será el ganador. Con cuatro popotes, ni más ni menos. Con cuatro popotes, ni más ni menos. Una, dos, y... ¡Tres! ¡Adiós! ¿Cómo? No se... Ah, se tiene que poner así, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios! Ve que vas a agarrar los cuatro al mismo tiempo. Bueno, tú ya tienes experiencia porque a los cinco años... Claro. A mí me está costando tan bien. Me acuerdo muy bien. No, no, no. ¡Ay, Dios! ¡Qué coraje, qué coraje, qué coraje! No está tan... Llevo tres popotes, Lorena. No te quiero meter presión. No, yo ya no puedo, ya no puedo. Ya. A ver si es cierto de tus muñecas que lo suerten. No, yo ya no puedo. No sube esto, ¿verdad? Yo creo que no lo hace con un popote. Es refresco, ¿verdad? Este sabor azul está medio... Tenemos tiempo porque vamos a durar como cuatro horas. A ver. ¿Qué está pasando? Con dos popotes. Con dos, con dos. ¡Viva! 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 Ya me he cansado, o sea, ya... ¿Sabes qué? Yo creo que le vamos a dar un empate técnico esto. Un abrazo. ¡Viva! 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 No, no, no... ¡Viva! No, no... ¿Sí? Y sí, y sí. ¡Viva! Un abrazo, lo hiciste muy bien. Abrazo, abrazo. Pero ¿sabes qué? Creo que mis popotes tenían hoyos. O sea, ¿estuvo eterno? Que no se les ocurra romperse las dos manos, está terrible esa cosa. Sí, no, ¿eh? A los cinco años. A los cinco años has de haber sufrido mucho. ¿Cómo le hacías para escribir? No, no, pues claro que no. Dictabas, dictabas nada más. La verdad no me acuerdo muy bien, pero yo creo que de tareas no hice muchas. Oye, a ti te tocó un mejor sabor todavía. ¿Quién escogió el sabor? Es lo que te voy a decir, ¿quién escogió el sabor? Oye, el gas que nos pasamos, Sí. Híjole. No te cuento al rato la cosa, va a estar incómoda. Bueno, en el golf es uno de los deportes en donde puedes jugar a una edad avanzada, no tienes tanto problema. ¿Tú por qué decidiste salirte rápido? Bueno, no rápido, pero salirte a una temprana edad. Sí, porque quería ya formar una familia. Como mujer creo que es muy difícil estar jugando profesionalmente, sobre todo estar tan activa. Estamos hablando de que viajaba, jugaba alrededor de 30, 33 torneos al año, viajaba más de 45 semanas al año, prácticamente todo el año fuera de casa. Y bueno, para mí era muy grande la ilusión de poder tener hijos, de ser mamá. Y ser una mamá presente. Sí, claro, por supuesto. Entonces, yo desde que empecé a jugar la gira, lo pensé en jugar alrededor de 10 años, jugarlo bien, jugarlo al 100%, que fuera mi prioridad, después retirarme para poder tener una familia. Entonces, pues ya me siento feliz, por supuesto que no lo cambio por nada, estoy completamente realizada como mujer, ha sido algo increíble. Y muchos golfistas regresan a jugar, muchas de ellas juegan incluso siendo mamás, viajan con sus hijos, pero no me veo haciendo eso porque creo que no lo podría hacer al 100%, no podría ganar torneos de la manera que lo hacía y no me veo jugando si no tengo la posibilidad de ganar. Entonces, mejor estoy ahora disfrutando esta segunda etapa, como lo mencionábamos, sigo estando activa, pero ya no en la parte profesional dentro de la gira. ¿Y qué suerte has tenido que todo lo que te propones lo has cumplido? O sea, lo que has querido lo has trazado y has llegado a ese lugar, que eso es admirable, con esfuerzo obviamente y con mucho trabajo. Muchas gracias. A ver, y platícanos del Lorena Ochoa Invitational. Sí. Qué bueno que me pregunto, la verdad es que es un torneo que le tengo mucho cariño, es un torneo que inició en Guadalajara, en mi campo de golf. La idea era traer a las jugadoras, digo, a México como país, sobre todo a Guadalajara, para que conocieran dónde empecé a jugar golf, no dónde crecí, que yo, de cierta manera, pues le quería enseñar al público mexicano lo que yo hacía, cómo jugaba bajo presión, cómo estaba un torneo de primer nivel. Entonces trajimos a la LPGA a las mejores 30 jugadoras del mundo y algunas invitadas a Guadalajara. Jugamos ya seis años en Guadalajara y este año tenemos la gran noticia de que va a ser en la Ciudad de México. ¡Ah, muy bien! Sí, estamos muy contentos. Oye, muchas gracias. Estamos muy contentos. Muchas gracias que te promociones la Ciudad de México a nivel mundial y con una muy buena causa. Yo creo que tiene mil razones por las cuales estamos acá. Nos encanta el poderle enseñar a estas golfistas, a estas jugadoras, todo lo que tiene nuestra ciudad aquí en México, digo, hablando de todo, la parte cultural, la gastronomía, las cosas que ellos podrían... Ahí es el foro del hormiguero. Claro, por supuesto. Vamos a jugar en el Club de Golf México. Es del 13 al 16 de noviembre. Entonces, bueno, vamos a invitar a todos a que vayan. No solamente es para golfistas, es un evento social increíble. Hay eventos para la fundación, para la escuela en la barranca, para los niños. Los mismos patrocinadores tienen ahí lugares donde va a haber música, va a haber restaurantes. Puedes disfrutar del campo de golf. Es un evento familiar. Los niños entran gratis de forma gratuita. En fin, es un evento muy bien pensado. Padrísimo. Tiene actividades en la tarde, en las noches, el campo de golf está con los jugadores en la mañana, para que todos vayan y conozcan. Lo que quiero es decir es que no es para golfistas, está abierto a todo público que vayan y que disfruten tener un evento de este nivel en nuestra ciudad. Oye, muchas gracias, Lorena. Qué padre. Y fíjate, a ver, ya tuviste éxito a nivel profesional. Lo sigues teniendo. Tienes éxito a nivel personal. Ya escribiste un libro. ¿Qué te falta? ¿Plantar un árbol nada más? Ya lo planté. ¿Qué te falta entonces? No, hombre, muchísimas cosas. Tengo muchos pendientes todavía en mi vida. Creo que es lo importante, nunca dejar de soñar. Claro. Tengo muchas ganas de seguir creciendo, digo, personalmente, profesionalmente. El diseño de campos de golf es algo que me interesa muchísimo. El ya empezar aquí en México, el poder decir, hay un campo, existe un campo de golf de nombre Lorena Ochoa, que lo pueda diseñar para que mucha gente, mexicanos y también gente que venga de fuera lo pueda conocer. Me encantaría ya empezar con ese tema. No lo he hecho hasta el día de hoy porque, bueno, estaba muy ocupada entre que embarazada, entre que con los bebés chiquitos, pero ahora que estoy ya trabajando un poquito más, tengo mucha ilusión. Tengo una escuela, se llama La Barranca, que está en Guadalajara, que tenemos a 355 niños que apoyamos al 100%. Les damos una educación, la educación que se merecen. Y la Fundación León Ochoa mantiene la escuela. Entonces, es un trabajo de muchos milloncitos para apoyar a los niños. Les damos todos los recursos, todo el material, el uniforme. En la mañana les damos desayunada a los niños. Es un programa bien bonito, muy completo y hay que trabajar para mantenerlo. Entonces, hay muchas cosas. Perfecto, Lorena. Además de ser mamá, ¿verdad? Además de ser mamá, que es trabajo de tiempo completo. ¡Gracias! ¡Gracias!